por las tres y media de la tarde 25 de febrero y el día estupendo y vamos a bajar por la 38 porque quiero que nos vuelva el tronales por aquí antes de que empiece a entrenar esta es la quita en este momento y esta es la bajada que tenemos por la 38 qué maravilla tener estas sombras no y por aquí por nada que tenga la suerte de poder comer en uno de estos restaurantes comerá bien la cueva el chango es uno de los más famosos ese de ahí está estupendo yo voy a aprovechar para dar un primer bañito no sé si luego me voy a dar otro y alex va a hacer el esfuerzo de volarnos en el tron a ver qué tal se ve el mar si se ve algo de sargazo si no tú querriste chaval con ganas no bueno podemos llegar a la parte final ahora lo que toca es aparcar el carro acordaros que hay que pagar el aparcamiento siempre que vengáis el carro podéis pagarlo en las máquinas lo podéis pagar con una aplicación que podéis descargar con el celular ahí están pagando y yo se está aquí hay sitio donde dejar el carro pero se me ha puesto este aquí y no hay manera voy a dejarlo aquí al girar el mar se ve más tranquilo que ayer pero también se ve movido porque hay mucho aire alex te va a costar volar el drone un poco aquí también cuando giráis podéis dejar el carro muy fácilmente ya lo veis no hay nada nos he dejado alex en el carro con el del drone qué suerte tenemos de que nos pueda volar el drone a diario aunque sea un ratito ese ratito se agradece a esto me he referido cuando veas las palmeras así la bandera amarilla moviéndose fuerte la brisa es un poquito fuerte a la hora de volar un drone pues cuesta un poquito más pero alex ya se acostumbra a volar así aquí como estáis viendo no ha recuperado la playa no ha recuperado la arena todavía la 38 está falta de arena pero el mar te invita a meterte yo creo que me voy a quedar por acá y me voy a meter directamente en el mar desde ahí hablamos bueno pues ya veis los niños como están jugando con estas olas el magical que está al borde bueno están rompiendo las olas en ese de ahí a veces te impresiona un poco que te rompen las olas en el mismo departamento carcetado no la misma palapa por aquí ya se empieza a apreciar la playa mejor voy a meter dentro luego si acaso pase un poquito por ahí por esa zona voy a pasear por ahí antes de meterme de todo lo que creo que va a ser mejor es que por aquí ya da más sensación de playa cuando ve gente disfrutando del sol y el magical pues cada día está más cerca el mar de ellos aquí ahora sí aquí ahora ya ya siento en la playa como tiene que ser pues acordaros estamos muy conocido aquí en la playa y yo lo que voy a hacer es disfrutar del mar quiero agradecer tanto a el contador alejandro como eugenia que son los que me han enviado algún vídeo de reporteros eugenia está en calcún el mar se ve precioso el agua se ve cristalina alejando está en la playa escalacoco ahí van los paquis reporteros gracias por todo bueno pues ahora la sesión de los paquis reporteros acordaros que cualquiera de vosotros del canal seguidor que esté en cualquier ciudad del mundo está aquí en la riviera maya pasando sus vacaciones quiere compartir un vídeo conmigo aquí en esta sección los paquis reporteros lo comparto también tenemos a los habituales michael alejandro y un largo etcétera de amigos como astry por ejemplo que cuando quieran me comparten su día a día venga ahí va los paquis reporteros hola buenas tardes a todos aquí los paquis reporteros el contador desde punta ixcalacoco hoy viernes 2 30 de la tarde hermoso como siempre las playas no lo que siguen aquí si ustedes entran por playa iscalacoco donde está el de pibes se dan vuelta toman a mano derecha a su mano derecha y caminan caminan hasta encontrar la zona que dan ese masaje y aquí donde nos gusta mucho venir a nosotros esa banquita está hermosa te sientas ahí y te que llega el agua riquísimo saludos a todos los suscriptores de paco en riviera maya buenas tardes acá estamos va aquí reporteando desde cancún una playa pegadita a plaza chamol creo que es una playa que pertenece a un hotel no sé el nombre del hotel pero lo que les quiero mostrar es el color del mar en el día de hoy limpio sin absolutamente nada de sargazo una temperatura estupenda acá tenemos la playa de cancún con sus gigantescos hoteles pero y su playa qué decir no tengo ya palabras para describir este mar esta plaza y esta belleza de país que es méxico un abrazo para todos los seguidores de paco nos vemos pronto hola hola y bueno amigos también hay que mencionar que hay tus de cuatremotos estás buscando la propiedad ideal para invertir en la riviera maya tenemos las opciones perfectas para ti en las zonas más exclusivas en playa del carmen cancún tulum cozumel le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar deportivo social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la riviera maya no esperes más escanea este código QR te enviará directamente a mi whatsapp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti si hay alguien más que me ha enviado algún vídeo ahí se va a agregar luego espero que haya gustado lo que os he comentado los faquis reporteros es una buena ayuda a veces para conocer otros lugares en los cuales yo no me puedo acercar hay varias barcas ahí en el borde de la recife seguro que están haciendo o snorkel o buceo no hay que ir muy lejos no hay que ir muy lejos para hacer un snorkel con buena recife porque aquí lo tenemos ahí enfrente que bueno pues voy a meter la cabeza bajo el agua que bien me sienta a meter la cabeza en la cabeza de bajo el agua estoy mirando como pasea la gente pues esta es la sensación que tienes de estar aquí en Playa del Carmen en plena ciudad si puede haber mucha gente en la playa tomando el sol pero tú te metes en el agua y no te sientes agobiado para nada que bueno que es este agua que me está recogiendo el cuerpo tres y media de la tarde ya lo veis acabo de comer en casa hace media horita salgo un ratito y disfruto después de trabajar toda la mañana hoy no he salido a ningún sitio hoy lo que he hecho es trabajo de oficina se puede decir atendiendo llamadas atendiendo mensajes en vídeo también para publicarlos y sobre todo atendiendo a los clientes que necesitan un departamento aquí en la Riviera Maya gracias por llamarme por confiar en mí la verdad que estoy muy agradecido a vosotros sea de la parte del mundo que sea aquí podéis disponer de un departamento de un terreno o de una casa en la Riviera Maya el lunes, el lunes en esta mi oficina aquí por la mañana templanito yo creo que a las 10 de la mañana voy a estar con Azael si no hay ningún inconveniente porque ya sabéis que esto del trabajo a veces no nos deja ajustarnos a la hora que queremos y os vamos a hablar de ciertas virtudes que podéis tener a la hora de invertir aquí como es por ejemplo una cuenta bancaria que es muy necesario para el extranjero que necesita invertir en la Riviera Maya como tener esa cuenta bancaria no solamente eso sino además cosas como está afectando el tema de este año con los préstamos hipotecarios porque cada año va cambiando el sistema de dar los créditos y entonces eso también lo tenéis que saber y más cosas vosotros podéis hacer la pregunta que queráis ahí en los comentarios del vídeo y yo se los hago llegar Azael cualquier cosa que os preocupe me hacéis el comentario y yo se lo hago llegar para eso tenemos un asesor financiero porque no todo el mundo tiene el dinero 100% para poder invertir y siempre es una ayuda poder hacer un préstamo hipotecario aunque seas extranjero o seas nacional bueno pues el agua está maravillosa la temperatura agradable yo estoy muy a gusto y ya está terminando febrero nos quedan tres días más qué rico cerca aquí ya me voy a salir en breve porque Ale si no va a llegar tarde el entreno a las cuatro tiene que estar allí pero no quería irme hoy sin bañarme necesitaba equilibrar el cuerpo un poquito acordaros que para mí bañarme en el agua aparte de que me gusta este es el apetito total me hace sentir más energía mejor el estado de ánimo y no solamente eso sino también ver a la gente paseando por acá me relaja bastante el sonido de las olas todo y también como el mar siempre varía de un día a otro pues no siempre es igual hoy por ejemplo pues ya veis sargazo cero no hay nada de sargazo qué maravilla me tenía asustado la semana pasada de verdad que me tenía asustado digo ya empezó la temporada fuerte de sargazo pues ya veis que no está fenomenal aparte he publicado el mapa de todas las playas ahí en el grupo de facebook de Paco en Ribera Maya y salen todas las playas sin sargazo en cantidad quiere decir que hay algunas un poquito pero que no hay nada prácticamente estamos bastante bien así que vayas donde vayas de la Ribera Maya hoy te vas a encontrar las playas que las puedes disfrutar unas más otras menos por ejemplo si veis el vídeo de Eugenia veréis que el mar en Cancún está precioso no lo que sigue si vais a ir la mujer es igual ah y espero un vídeo especial ojalá me lo manden porque hoy están allí está a Juanita y Jandro están en Irla con Toy nunca he publicado un vídeo de Irla con Toy y ya está de esto que estoy hablando porque se supone que lo habréis visto antes en los macierreporteros en los días claro estoy esperando a ver si me envían allí a hablar con ellos y les dije por favor mandadme un vídeo de allí de Irla con Toy que no tengo nada que es un lugar maravilloso y allí el agua es preciosa bueno le he dado agua a la cámara voy a parar un poquito así ahora ya salgo como se ha llevado bastante arena la playa pues cuando andas por ahí notas algunas piedras que otras pero no me ha molestado para bañarme a gusto entonces sí hay que tener un poquito de cuidado la zona de playa mamita ya lo veis está bastante más llena de agua sobre todo se ve por la parte del mar está bastante más llena de agua no, perdona de gente de arena también tiene más el ambiente pues seguramente fantástico está muy bueno y ya me despido de aquí voy a agarrar mis zapatillas aquí a gusto me he quedado ahora con esta brisa que me está dando en el cuerpo mojado como estoy me está sintiendo de maravilla voy a parar a veces cuando se moja el objetivo la sal hace que se blanquee el objetivo y no se grabe bien ya lo limpie un poquito ya veis la diferencia que hay a veces no me doy cuenta me pego 15 minutos grabando viéndose mal bueno me da pena irme porque estaba muy a gusto pero así está la salida de la 38 la verdad es que no hay nada de arena llega el agua debajo de los departamentos vamos a ver qué nos dice Alex con el vuelo del dron el chavalote que nos está bajando el dron y no sé si lo va a dejar encima del carro o en el suelo no tengo ni idea cómo te ha ido el vuelo chaval bien ahí lo pasea como si fuera su perrito se va a ir a la sombra y ya vienen coches ¿eh? ahí decidió que fuera pista de aterrizaje qué bueno bueno pues nos vamos al entreno gracias ¿qué tal te ha ido? bien ¿cómo se veía el mar por ahí? super bien super bien qué bueno qué bueno es super bien stressed si perfecto que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a echar Ray Voy a hablar un momento con Alan Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo tranquilo ¿Cansado? Últimamente estás contento, ¿cómo juegas y cómo entrenas? Sí Mañana Cancún, ¿no? Por la mañana Tremenda pinta, mira abajo, desde el Atlas y de arriba al Querétaro Esto es un seguidor Un seguidor que se llama Guatemala Allí en Querétaro Gracias Guatemala por la camiseta que le regalaste Estoy pendiente de lo tuyo Por si estás viendo el vídeo Me encargaste de su encargo, espero conseguírtelo Bueno Alan, hoy hemos estado hablando con un cliente Se llama Lulu Sí La quiero saludar, Lulu Estabas interesada en algo en Tulum Y le hemos ofrecido el mejor desarrollo que se puede comprar en Tulum Ajá Le mandé los dos Le mandé Menese Tulum y le mandé Kukulcán Ajá Pero como Menese Tulum Nada más quedan los estudios Penthouse y el Penthouse de su recámara Un poco alto de precio Entonces Kukulcán le parece muy bien También me pidió información de los desarrollos de Playa del Carmen Algo malo que a veces veo en las personas que quieren invertir en la región Es que no conocen el área Claro Entonces cuando como que explicarle las cosas Si lo captan pero no es lo mismo Alguien que ya haya estado cuando menos en Playa del Carmen Saber las distancias al mar Porque a veces están viendo otros desarrollos Y lo que está hablando con ella Están viendo otros desarrollos Y me acaba de pasar con otro seguidor de Tulum Que estaba muy contento con una unidad de dos recámaras grandes Superprecio Pero está a 10 kilómetros de la playa Digo perdón A 10 minutos de la playa Y eso es sin semáforos Sin tope Sin altos Sin calles trazadas Pero ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos que viven en ciudades como Ciudad de México Chicago O ciudades como Nueva York Que 10 minutos le parece que está a la vuelta de la esquina Pero cuando ya vives acá El turista que quiere aparcar O dejar ir andando a cualquier lado Tener la quinta avenida al lado Tener la playa al lado Claro O estar en la mejor zona de Tulum Como estábamos hablando con Lulú por ejemplo Claro Porque yo Lulú Cuando tú me comentaste Quiero Tulum porque hay mucho verde Yo te entiendo perfectamente Quieres verde Quieres selva Quieres tranquilidad Pero también querías mar También querías que estuviera cerca Ese es el más cercano que hay Esa es mi intención Darte lo que pides Pero si no conoces la zona Como dice Alan Y no lo digo solamente para ti Lo digo para cualquiera que está lejos Que no conoce la Riviera Maya Acordaros que ellos tienen Lo más cercano A buenos sitios Y que vuestra inversión va a ser segura Eso es Sin ninguna duda Sí, sí Sin ninguna duda Está muy contenta La estoy ayudando Ahí es su esposo También le mando un saludo Justo acabamos de colgar Por teléfono Qué bueno Les mandé todo eso Y sí, te digo Cuando ya conoces el área Ya tienen una visión Tienen una perspectiva distinta A cuando alguien que no conoce Y pues cualquier cosa le parece maravillosa Claro Yo me quedo tranquilo Me quedo tranquilo Cuando os relaciono con Alan ¿Por qué motivo? Yo ya sé que vuestra inversión Va a ser segura No van a tener ninguna pérdida de dinero Eso es lo primero Que ya me quedo tranquilo Y luego lo segundo Es que va a estar bien ubicado Y va a ser lo de lo mejor Y lo que menos se van a complicar Es en buscar muebles Decorarlos Lo que sea Porque ya se les da casi hecho todo Sí, ya tienen todo Amueblados, equipados De hecho a eso le gustó mucho Le captó mucho la atención Y es que eso te ahorra mucho dinero El estar yendo a cada mueblería A escoger cada mueble Es que yo recuerdo ahora mismo Recuerdo ahora mismo Que yo también vendo departamentos Que no se entregan amueblados Ni equipados Y qué pasa Que me encuentro cliente que ha comprado Está muy contento con la compra De verdad también Pero se pegan En dos o tres viajes más Para terminarlo De dejar como él quiere Como mínimo dos o tres viajes más De cinco días cada viaje Claro, claro Y aquí es tan simple como Solamente incluso Ni siquiera puedes ir a una tienda De super lujo Vas a Walmart Compras sábanas Resilos de cocina Toallas Y listo Ya estoy listo Para empezar Sí, quieres poner una televisión Pues una televisión también También el mismo la compra Bueno Alan Y este fin de semana ¿Cómo se presenta? Tranquilo? No, tranquilo para ti Bueno El cabello culpado No lo que le sigue Sí, ¿no? Qué bueno Me alegra mucho De haberte visto por acá Ahí tienes el chavalote ¿Estás contento, no? Qué bueno Pues nos vemos en otro momento A ver si grabamos Kukulkan de nuevo Porque deben de conocerlo Ya los nuevos precios Que hay Porque ya se acabó Aquella oferta Que tenemos en octubre Ahora hay unos precios Que están bastante bien también Aconsejamos que sigan comprando Porque la pulvalía Va a ser muy alta De aquí a que se entregue Dentro de más de año y medio Sí, así es Y este Bueno, hay un adelanto Estamos por lanzar Otro desarrollo en Tulum Que siempre lo estamos diciendo Pero al parecer ya Ya casi es un hecho Debe quedar ya el próximo mes Y también el Coco Beach 2 En previa del Carmen Yo creo que lo van a lanzar juntos Porque Pero nunca hay que olvidar Lo que ya estamos lanzados ¿Por qué? Porque Kukulkan Para mí Es la estrella Es la estrella Está súper bien situado Me encanta Y los que van a venir también Claro Bueno, pues nada Yo desde aquí Desde el campo de entreno de Alex Que me gusta mucho Cómo está el pasto Oye, oye ¿Has entrenado a gusto? Cómo está el pasto Sí, ya lo cortaron hace dos días ¿Habéis hecho toque de pelota Y cosas así? No, un foot-tenis Y un disparo a gol y ya Bueno Pues nos vamos de aquí Alan Muchas gracias Porque es la primera vez Que te pillo aquí En la parte donde estés en Ares Qué bueno No, ya sé Para cualquier sitio Bueno para decir Estamos en la oficina, ¿no? Hasta luego Oye, la semana que viene Nos vemos en Tulum Que quiero El avance de Kukulkan Cómo va Y el Menece Tulum Cómo lo habéis dejado Es muy interesante Que vean cómo edificáis Cómo estáis acabado ¿Te parece bien? Sí, fíjate que yo ahorita Por la parte de afuera Sí Ya le están haciendo La última vez que lo vi Le estaban haciendo Como que las Las formas esas redondas, ¿no? Y se va a ver súper padre Cuando le hagan Así como el árbol De la ceiba alrededor Ah, qué bueno Porque está abrazando El edificio Y ahí quedan pocas unidades Y son de las más caras Porque son los penthouse Sí Y luego de ahí Ya hablamos de Kukulkan Cómo se pueden todavía Tener alguna que otra Porque el Kukulkan Ya está vendido El 60 o el 70% ¿No? Como un 50 pone 50% Pero todavía queda Más de año y medio Para su entrega Sí, falta todavía bastante De hecho, faltan dos años Lo que pasa es que el precio Que tiene ahora Cuando se entregue Hay una diferencia De cerca de 40.000 dólares Seguramente ¿Sí? Así que es una buena Oportunidad de inversión Ah, ya luego que empiecen A construir todo alrededor La zona todavía le falta O desarrollarse Las calles Todo Pero lo mejor que tiene Es que tiene vistas al mar Desde el desarrollo Es el único que tiene Vistas al mar Desde el desarrollo Que estás a 900 metros De la playa Línea recta Y que está muy cerca De la zona hotelera Sí, sí Eso es Imprescindible Que lo sepan Y que se entregan A mueblados y equipados Mejor no puede ser Claro Pues nos vemos La semana que viene En Tulón ¿Te parece? Venga, hasta luego Gracias Ya atardeciendo Yo me voy a ir Al gimnasio un poquito Ya dejé a Alex Y me encuentro con Giorgio Y su esposa ¿Estáis de vacaciones? De vacaciones Desde Italia ¿Nos acompañáis? Sí La primera vez aquí La primera vez, exacto Qué bueno De Torino 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 ¿Qué tal ahí en Torino? ¿Es frío en invierno, eh? Frío Muy frío ¿Qué te ha parecido Playa del Carmen? Comé a casa mía Sí Muy bien ¿Estáis en un hotel? Hotel, eh Exacto Por aquí en Playa del Carmen Vecino al Mega ¿Eh? Vecino al Mega Ah, cerca del Mega Sí Constituyente de la 20 Sí, está muy bien Está muy bien Muy bien Muy bien Tranquilo Podéis hacer todo Andando Tranquilo ¿Te gusta la playa? Mucho, mucho, mucho Aquí lo bueno Que todo el año Podemos disfrutar del mar Es la verdad ¿Habéis ido a algún sitio A conocer Aparte de Playa del Carmen ¿Habéis ido a algún tour? Mañana 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 Tulum Ah, Tulum Exacto Vais a conocer la playa Las ruinas mayas Exacto Exacto Bueno, pues yo me voy a pasear Por aquí por la quinta Si me queréis acompañar Porque yo Antes de ir al gimnasio Me suele dar un paseo Por la quinta Mira Lo que ha hecho Giorgio Es avisarme de que me iban a ver Han querido venir a la hora de entreno Y así nos damos un paseíto Ellos lo han hecho vía WhatsApp Y siempre que pueda Yo os acompaño Ahora voy a parar un momentito Aquí estamos en la quinta Paseando con Giorgio Y su esposa ¿Te gusta la quinta avenida, Giorgio? Muy bien ¿Te encanta? Esta zona es muy buena Esta zona es tranquila Es una zona de muchos restaurantes De buena comida Y aparte está muy bien situada Porque la playa mamita Se está ahí al lado Y también tienes el polideportivo Y tienes un supermercado Aquí muy cerca A mí me gusta mucho Y yo cada día paseo por aquí Y estoy todo el año No me canco Sí, porque esto es una energía diferente Cada día Mucha gente dirá Yo ya conozco la quinta avenida Yo también puedo decir Ya conozco la quinta avenida Pero la quinta avenida es Es movilidad Es vibración Es sentimiento que te da Es diferente cada día Es lo que tú quieras sentir Hay personas que cuando conocen algo una vez Piensan que ya lo saben todo No es verdad Bueno, mira Vamos a ir aquí un momento Esta es la calle 26 Y quiero enseñaros un desarrollo que hay aquí Quiero hablar con ellos Un desarrollo que es para mí Espectacular por la situación Y lo bonito que es Y la revalorización que tiene Se llama Tom Tower Está aquí al lado de este restaurante Seguimos andando por la quinta Acabamos de ver Lo poquito que se puede ver Del deep town Y el desarrollo que os quiero enseñar En esta calle Donde está el ring 28 La primera a la derecha Es para bajar a mamita Para las playas Sí Bueno, pues en la calle 32 Vamos a girar a la izquierda Porque hay otro gran desarrollo ahí Y se lo quiero enseñar Bueno, aquí estamos terminando el vídeo Del día de hoy Aquí tenéis música en directo también A la derecha Aquí comida mexicana Que está buena O comida de carne argentina Es el siguiente Que también es buena Aquí puedes elegir Según tu gusto Este restaurante el 10 Del argentino Que es muy bueno Ahora aquí van a hacer un poco de ejercicio Y el senador agríque Lo tenéis aquí Nosotros vamos a ir por acá Porque le quiero enseñar La estructura que está acabada Y el que no está iniciado Pues aquí estamos En la 10 Entrada del polideportivo Y por qué le estoy enseñando esto Porque aquí delante Fíjate que cerca Tenemos dos desarrollos De esta empresa Que te estoy hablando Uno ya está terminado Y todo vendido Queda una a la venta Aquí Es ese Ese está acabado ¿Ves las palmeras que hay arriba? Sí Ahora vamos a hablar de ella Bueno pues yo esta tarde El gimnasio lo voy a dejar Para otro momento Me parece a mí Pero qué bueno Que lo puedo acompañar Y también que vosotros Podéis disfrutar un poco El paseo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video